Especial de Pascua Espero que les... Hola gente, nuevo video especial de Pascua No, no se ría Búrganse si tengo las orejas Comienza el video Voy a ver el calendario Soñé que habían huevos en mi sueño Pascua Uy, es domingo, sal Espera, yo quiero sentar Domingo, Pascua Espera Dejan hablar Ya ponemos Pascua Ah, voy a preparar mi salón por si acaso Voy a cambiarme de ropa Voy a ponerme mis orejas Ay no Ya lo tele La niña consiguió Cuatro manzanas Niña, gracias por cuatro manzanas El secreto de la pizza está guay No, no, no enseñes Hora de comer algo para desayunar Ñam, ñam, ñam Ay, siéntate No Lávate Tengo tu torta No Ah, tiene el plato No, bueno, era para él Vamos a buscar Agarra la canasta No, yo no tengo canasta A ver, voy a ver Está al lado Espera, espera Agarra No Ay, Gori, cortes Este le sirve Acá la canasta Piqui, piqui, piqui Ah Bueno, tú agarra Solo voy a cajar uno A ver Yo he visto creo que uno por ahí Oye, ¿por qué hay un arbusto? No, no, no Creo que he visto Nada, nada, nada Un Lambo No ¡Mi Lambo! ¿Pero qué quieres de un Lambo? Que ni siquiera sirve Voy a exponer ¡Oh! Espera Espera, tenemos que crear el espíritu No, sube ¿Pero cómo voy a poner? Nada, mejor caminemos Nada, mejor Ya destruí eso Espera, ayúdame Muy bien, ya está Busquemos los huevos ¡Espérame! ¡Oye! Te espero Ya, ya Miren, es arbusto Se ve sospechoso, ¿no? O sea Tengo un plan O sea ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi canasta! O sea Lo voy a poner aquí O sea O sea Fija como que si hubiera entrado Porque si lo rompo Va a salir un monstruo ¡Otro huevo! ¡Otro! ¡Agárralo! ¡Muy bien! Nos va a servir los huevos ¡Otro! ¿A cuántos vamos? ¿Tres? Faltan tres Ahí hay otro Bueno, ya Yo llevo la canasta ahora Llevamos cuatro huevos Y nos faltan más Y esto es un especial Seguramente mi papá Lo va a subir mañana Porque es especial Pascua ¡Oye! Vamos a ver en la casa El vecino ¡Vecino! 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 Sí No, hay otro vecino ¡Vecino! ¿Por si acaso había un huevo? No Ah, olvídenlo Gracias Gracias, señor De nada De nada Ok Ya está Tengo que agarrar la canasta Oye, jugador Vamos a cuidarles a los A nuestros amigos Ah ¿Cuánta gente está ahí? Pascua, Pascua ¡Oye! ¡La canasta! La canasta ¿Cuántos agarramos ahora? ¿Cinco? Cinco, sí Ya completamos ¡Falta uno! ¿Qué? Pero tú dijiste tres Seis ¿Qué? Falta uno ¡Lo vi! ¡Agras la canasta! ¿Dónde está? Lo dejé ahí Pues, la canasta Mientras voy a almorzar ¿Aquí cuántas es la canasta? Muy bien Hay que hacer un ritual satánico Hay que hacer un ritual Acá, en la pista En la pista Ya, pone la canasta ¡En el medio! ¡Pon los seis huevos en el medio! ¡No! ¡Ya lo pongo! ¡Ya lo pongo! ¡Ya puedo ponerlo! ¡Mira! ¡Satárico! ¡Satárico! ¡No sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, tú pon! ¡Pon las... ¡Pon sangre! ¡La cap... ¡Sangre! ¡Hay que si no me ha violado! ¡La sangre! ¡Pon velas! Espera, voy a poner las velas Pero sin fuego Tú con el mechero Lo enciendes ¿Crees que es buena idea? ¡La... 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 ¡Por el poder! ¡Con el... ¡La... ¡La... Por el demonio de la Pascua! ¡Te ofrecemos este sacrificio! ¡Te ofrecemos este sacrificio! ¡Qué sacrificio! ¡Y te ofrecemos este orificio! ¡No! ¡Ay no! ¡Por Dios comerciales! ¡Pero el espíritu se va a ubicar! ¡Te ofrecemos este sacrificio! ¡Sí! ¡Por Pascua! ¡Por Pascua! ¡Wow! ¡John! ¡Mira! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Están sangrando! ¡Están sangrando! ¿Qué es eso? Nada ¡Están sangrando! ¡Todos están sangrando! ¡Mira! ¡Un pollo vivió! ¡Se me está! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No está creciendo! ¡No! ¡Está va a salir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Ya, mándalo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Cuántas comerciales semanal! ¡John! ¡Hay dos conejos! ¡Usa el arma que te dije! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a pelear con! ¡Ya! ¡Vamos a pelear con esto! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Otra vez! ¡Comerciales! ¡Otra vez! ¡No se luchó! ¡Está ahí dentro de la casa! ¡Sí, perdón! ¡Se luchó! ¡Ya! ¡Se luchó! ¡Ah! ¿Con qué hizo un furio? ¡Con la pollada! ¿Qué dijiste? ¡Con la pollada! ¡Hay que matarlos con la mega arma! ¡Oh, no! ¡Los conejos se liberaron! ¡Dale al conejo! ¡No! ¿Puedes subir? ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabía! ¡No sabía! ¿Destructor? ¡Es un destructor! ¡¿Cómo no se mueve?! ¡No te puedo dar! ¡Si no te mata! ¡Ya está muerto! ¡Murió uno! ¡Falta ese! ¡Ay, un meteorito! ¡Nada! ¡Solo es una estrella fugaz! ¡Fuera de estrellas! ¡Usa misil de... ¡Normal! ¡Mamá! ¡Mas hago misilazos! ¡Ya! ¡Escucha esto! ¡Ya no escuchas! ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡Se trae el tanque! ¡Tú, tú, tú! ¡Chiu, chiu! ¡A todas las unidades! ¡Todas las unidades! ¡Tanques de guerra! ¡Uuuh! 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 ¡Es fuera! ¡Es fuera! ¡Fuera! ¡No, pero! ¡No se atoró! ¡No! ¡No se atoró! ¡Está bien! ¡A todas las unidades! ¡Tanques! ¡Tú ponen mi helicóptero! ¡Voy a poner mi tanque! ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡Se permiten todos los... ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Todas las unidades! ¡Maten a todo conejo de muo! ¡Mata al conejo! ¡Mata al conejo! ¡Mata al conejo! ¡Oh, no! ¡Es mi fin, hermano! ¡No, yo me porté! ¡No está empujando! ¡Tranqui! ¡Tengo un misil, dolaro! ¡Es un conejo en un tanque! ¡Miren! ¡Un conejo en un... ¡Súbete! ¡Mata al conejo en un tanque! ¡No, no! ¡No! ¡Me levantó toda la costilla! ¡Ya, para ti! ¡Yo pensaba que Hulk existía en... ¡El rabid es Hulk! ¡Uu, uu, uu! ¡Oye! ¿Por qué me lanzó en arriba del cielo? ¡Él es poderoso! ¡Dispárale! ¡Dispárale a todas las unidades! ¡No! ¡A todas las unidades! ¡Destruyen al conejo! ¡Ayuda! ¡No, no tengo el conejo en el video, ya! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Tengo un plan para ti! ¡Espera! ¡Quédate! ¡Ahí! ¡Tranqui! ¡Te ayudaré! ¡No! 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 ¡Te voy a chubular! ¡Te voy a chubular el esquivir y toilet! ¡A todas las unidades! ¡Te ayudaré! ¡Oh, no! ¡Alejate esquivir y toilet! ¡Misilazo! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere esquivir y toilet! Olvídalo. ¡Muérete esquivir y toilet! ¡No tenemos uso! ¡Equí es el francoláser! ¡Duble misil! ¡No! ¡Está destruyendo! ¡Olvídalo! ¡Me vas a matar! ¡Ya murió! ¿No? ¡A todas las unidades! ¡Salgan de las... ¡Eso hay un anuncio! ¡No! ¡No da igual! ¡Todas las unidades! ¡Todas las unidades! ¡Los conejos fueron asesinados! ¡Mira! ¡Suban al helicóptero! ¡Suban al helicóptero! ¡Vámonos! ¡Les unidades dice que vayas! ¡No, este es el equipo! ¡No! ¡Ya no lo quieren! ¡Pero se puede subir coche! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Ah! ¡No! ¡Ya sube! ¡Baja, sube! ¡Ayúdame! ¡Nadie me escucha, ok! ¡Quiero subir a deditas cuatro! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el botón! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a empezar con el suscríbete! ¡No! ¡Gente, discúlpeme si no se notó el volumen! ¡Y aquí comienza el suscríbete, Joan! ¡Juan, feliz! ¡Vamos! ¡Fuera! Bueno, ya yo comenzaré. ¡Ya está! Y recuerden, gente, que mañana es Pascua. ¡Puérdense, pequeño! No, 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 no. ¡Mañana es Pascua! Tranqui. ¡Adiós! ¡Adiós, gente!